¡Dame la punta! ¡Dame la punta! ¡Dame la punta para acá! ¡Dónde la llevas! ¡A ver, córrete! ¡Listo! 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 ¡Dame la punta! ¡Carno! ¡Listo! 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 Biden! ¡¿Eh? a ver la mano, a ver la mano ¿qué te pasó? me enterré algo, no sé qué mierda la gente hasta el domingo ¿qué te pasó? ¿qué te pasó?